La gobernadora del estado, Mara Lezama, en su gira de trabajo por la isla de Cozumel, en la inauguración de un albergue para menores de edad, la rehabilitación de domos y campos deportivos, comentó que en el tema de salud se tiene un buen avance para la construcción de la clínica del Issste y la posible ampliación del IMSS, que la población ha sobrepasado los servicios que ofrecen, que es necesario que viajen pacientes a otros municipios de la entidad. Sí, estamos trabajando en ello, la verdad es que hemos hecho alianza también con el Issste, hemos hecho alianza con el IMSS, estamos haciendo alianza con el gobierno del estado, es trabajando de la mano, eso lo marca el nuevo acuerdo por el Ministerio de Desarrollo de Quintana Roo, y en todos los rubros, a través de tal, estatal y desarrollo, estamos trabajando en los 11 municipios, que no es tarea fácil, hay una deuda de largo plazo, uno a corto plazo que hemos estado pagando, un pleno de inversión importantísima, con domos, con escuelas, con aulas, con equipamiento, con escuelas en todo el estado, y sin duda alguna sí, es una gran labor de Chapón y de la Fundación de Parques y Museos, trabajando de la mano con el municipio, y bueno, siempre que los resultados sean impositivos para la gente, y mejorar la calidad de vida de la gente, entonces estamos en el camino correcto. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.